En los Estados Unidos, una de cada tres mujeres es obesa y una de cada diez es diabética. Dos condiciones que a la hora de un embarazo podrían ser factores determinantes en si su hijo puede sufrir de autismo. Isolda Peguero desde Nueva York con las alarmantes revelaciones de un estudio. La obesidad y la diabetes tipo 2 durante el embarazo podría condenar al futuro bebé a ser un niño autista. Tanto la glucosa alta a nivel fetal como así también la falta de oxígeno que a veces esto genera puede llevar a un desarrollo del cerebro que no es normal. Un estudio de la Universidad de California en el que participaron un poco más de mil mujeres embarazadas con sobrepeso y diabetes tipo 2 indica que ambas condiciones podrían aumentar un 60% el riesgo de que su hijo nazca autista. También duplica la posibilidad de problemas en su desarrollo mental. El análisis es parte de un estudio en desarrollo en el que se evaluaron niños de entre dos a cinco años de los hijos de las mil madres participantes. Más de 500 fueron diagnosticados con espectro de autismo, 172 con problemas de desarrollo y 315 se han desarrollado normalmente. Marcia Morales tiene un hijo de 16 años que es autista. No quisiera que las madres se sientan culpables, que sus hijos tengan autismo o cualquier otro tipo de discapacidad por algo que ellas hicieron. Hay muchos factores implicados, este es un factor pequeño. Esta pediatra, quien no participó en el estudio, coincide en que el hallazgo no es una sentencia de que el hijo de una mujer obesa vaya a nacer autista. Sin embargo, los médicos enfatizan la importancia de la alimentación, no solamente durante la gestación, pero durante todo el tiempo de nuestras vidas. Y aún antes del embarazo puede afectar al feto y al bebé y a su vida futura, inclusive como adulto. En Nueva York y Solda Peguero, Telemundo.